Riesgos de sufrir accidente por falta de protección, enfermedades como respiratorias y alérgicas son los principales problemas al que se enfrentan a diario personas o familias que se dedican al reciclaje, afirma David Narváez de la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje. En el caso de Centroamérica, no tan así a nivel de Latinoamérica, uno está, verdad, de que nuestro gremio reciclador trabaja, verdad, hasta en chinela y muchos trabajan hasta descalzo, ya, o sea, ahí puedes encontrarte, como te puede encontrar un virus, te puede encontrar una inyección, una aguda contaminada y eso le pasa también al mismo trabajador, pues, de la recolección de basura. Las enfermedades son más respiratorias, verdad, y enfermedades alérgicas, verdad, muchos compañeros nuestros, verdad, sufren de problemas gástricos, por ejemplo, alergia en la piel, verdad, por el contacto con la basura, pero también otra de las cosas son los accidentes, más hacia allá, verdad, de la enfermedad viene el accidente, por ejemplo, a nosotros se nos murió un compañero reciclador de base, que él estaba reciclando abajo donde, digamos, en el guindo, pues, por llamarle así, y le cayó el plástico derretido en la bota, hasta que ya le llegó la calor al pie, el hombre se dio cuenta que el plástico le estaba perforando la bota, no era, no era todo un mes vivo porque se quedó reciclando, se fue a su casa, se rascó, verdad, y eso produjo, verdad, una infección que lo llevó a la muerte, pues, los accidentes en los camiones, por ejemplo, hemos sabido, por ejemplo, aquí en Managua, un reciclador que se pasó la calle, otro por recoger la botella lo levantó un vehículo, pues, hay un sinnúmero de desventaja. Agregó que en Nicaragua existen unas 25 mil familias que sobreviven del reciclaje. Dentro de la cadena del reciclaje, pues, mira, esa es una ventaja muy importante porque se lleva el pan de cada día, pues, a los hogares. De hecho, también, una de las grandes ventajas, y yo la veo como la mayor, es la protección del medio ambiente. Cuando reciclamos, por ejemplo, más de 350 toneladas de material plástico mensualmente, esa es una gran ventaja porque estamos protegiendo el medio ambiente, ¿verdad? Y otra de las ventajas es de que aportamos a la economía de este país. Noticias 12, Darlen Tellez.